¿Vamos a ver la placa de recaudación, Goico? Sí, ya tenemos placa de recaudación. La primera placa de recaudación. Tenemos esa satisfacción. Atención, eh. Por la información, viene muy bien porque están explotando. Muy bien. Ahí está. 10.240.000 pesos en esta casi primera hora, siendo las 18 y 56 minutos en toda la República Argentina, en esta emisión especial, donde están hermanados los seis canales de aire. 10.200.000 pesos. Gracias, eh. Gracias a todos los que han colaborado. Muchísimas gracias a todos los que están llamando. Te vamos a repetir. Hay un 0800-1999-2222. Y tenemos un nuevo lugar para comunicarse con la Cruz Roja, para colaborar con la Cruz Roja. Dona.cruzroja.org.ar También podés llamar desde la línea fija al 0609-111-4444. Desde tu celular al asterisco 9009. O enviando un SMS con la palabra donar al 3000. La Cruz Roja te espera por vos y por todos. Por todos. Gracias a todo el equipo de La Cruz Roja, que no solo en este caso, sino que en todos los casos, siempre está ahí colaborando, ayudándonos y cuidándonos. Gracias por estar ahí del otro lado. Quedate en casa. Es nuestra única vacuna. Quedarnos en casa. Bueno, quiero confesarles algo. Cuando dije la hora recién y hablamos de la recaudación, ya terminó. Lo miré a Coco y le digo, ¿ya está? ¿Ya estamos terminando? Pero por supuesto que esto sigue. Mirá, en el próximo bloque, por ejemplo, va a estar Mirta Legrán. Va a estar Patricia Sosa. Qué lindo, Patricia. Marcelo Tinelli. Airbag. Luciano Pereira. Va a estar Juanes. Va a estar Manu Ginóbili. Va a estar Tini. ¡Ay, ay, ay! Alejandro Sanz. Abel Pintos. Todo eso, ¿hasta qué hora va? Sí, hasta las 3 de la mañana es esto. No, a ver, hasta cuando sea. Hasta cuando cada uno de los artistas que se han prestado para colaborar pueda salir al aire y decirte, acá estoy también presente en Unidos por Argentina. Esta emisión histórica. Así es, así es. Estamos viendo imágenes de nuestro país, porque este es un programa unido por Argentina. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Qué lindo. Todavía es de día en Ushuaia. Claro, estamos viendo lo benito. La 9 de julio, donde está un poquito más de noche. Toda la Argentina unida, toda la Argentina unida, en Unidos por Argentina, en todos los puntos de nuestro hermosísimo país. Imágenes que estamos recibiendo en vivo, ¿eh, Maju? Todo esto es en vivo. Pasaba Salta recién. Pasaba Salta. Justo que hablábamos de Salta recién. En cada punto del país estamos y estás colaborando con la Cruz Roja. Bueno, que flamé la bandera argentina. Qué impresionante ver el microcentro en la Ciudad de Buenos Aires sin gente. Pero, en definitiva, esto tiene que ver con que el mensaje está llegando. Quedate en casa y quedate en casa más que nunca viendo este Unidos por Argentina. Para mí, para todos, ¿no? Ha sido un placer estar participando hoy. Gracias, Maju. Gracias, Coico. Gracias, Guille. Gracias, Maju. Un verdadero placer. Esto continúa. No sabemos. Sabemos que empezó a las 6 de la tarde. No sabemos cuándo va a terminar. Hay una cantidad de cosas increíbles. Quedate en casa, cuídate. Somos la primera herramienta para combatir a este terrible virus.